¡Ay, pa' que le doy! ¡Muy solo! DJ Party Mix, a tu maldita edad, ¡va a seguir! Así no es quejo, ¿cómo es que? Y bla, 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 pa'l trago no querés poner Y vos también vas a beber, así no es quejo, ¿cómo es que? ¡Ay! Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo a Patio 4 y pa'l carajo Radio Online Saludando a DJ Party Mix, yo nunca he pelado, yo no ando pelado Así no es quejo, ¿cómo es que? Ay, ya le gusta conmigo chocar, sabe que le hago sin tu la presión Ya me dañaste más mi patalón, ¡wow! ¡qué sensación! Vete como mi mamita pa' acá, tírame entonces, pute pa' atrás Sé que tú quieres conmigo sudar, trata la vuelta o dice más Eso es todo, el peli, cuarto con tanto con el monito Vamos a ver un postre, así, ¡ah! Yo no quiero a nadie para darle explicaciones Es que solamente nos vemos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Así es que no te lo digas, por favor, me hagan un desluya, diga DJ Party Mix Alta en la mano todo lo que a mí me envidia Alta, 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 alta en la mano todo lo que a mí me envidia Ay, me rompí el corazón Esta muchacha me rompí el corazón Me rompí el corazón Me rompí el corazón Me rompí el corazón Gracias por ver el video.